Hola, bienvenidas y bienvenido al canal. Bueno, en esta ocasión este vídeo es un poco distinto porque lo que vengo a pediros es un favor, un voto. No sé si sabré que ahora hay como una especie de concurso que se llama los premios blogger y todos los que tengamos un canal de YouTube y seamos blogger y demás, pues nos podemos inscribir. Entonces yo no sé si inscribirme o no inscribirme porque relativamente llevo poco tiempo en esto. Pero digo, bueno, ya está, tampoco me inscribo y si consigo un voto, pues mira. Los premios todavía no están ni puestos con el solo tipo de premios que se puede ganar al YouTuber, al blogger que tenga más votos. Pero bueno, por participar no pierdo nada. Entonces lo que vengo a pediros es un voto porque cada día se puede votar una vez, ¿vale? Por ejemplo, si me metéis en premios blogger me buscáis como Pandora Menchu Menchu y cada día me podéis dar un voto. A mí un voto y a otros blogueros, a otros YouTubers también un voto, lo que queráis votar. Y finaliza, me parece a mí que en enero finaliza esta especie de concurso. Y nada, venía a despediros eso, que un voto diario, a ver cuántos votos consigo, si consigo algo, ¿vale? Mira, esta es la página Premios Blogger, ¿vale? Y yo estoy en la sección de belleza, belleza, revelación. Entonces me buscáis por Pandora Menchu Menchu y dais un voto. ¿Veis? Estoy aquí. Y me dais un votillo. Ahora tengo tres votos. ¿Vale? Por favor, por favor, por favor, votadme. Una cosita, os intentaré dejar el enlace, a ver si puedo conseguir el enlace en la cajita de información, ¿vale? Para que os sea más fácil encontrarme. Chao, ahora sí. Hasta luego. Nada, este ha sido el vídeo. Y nada, espero vuestros votos. Chao.